Querida comunidad de ArrobaAudioNovelas2. En este viaje auditivo que compartimos juntos, su apoyo es la clave para seguir adelante. Cada suscripción a nuestro canal es como un abrazo virtual que nos impulsa a crear más contenido para ustedes. Les pido de corazón que se suscriban si están disfrutando de nuestras audionovelas, frases de reflexión y dramas. Y no olviden de unirse a nuestra campaña de compartir. Al compartir nuestros videos, están ayudando a que más personas descubran la magia de las historias que contamos. Juntos, hagamos que nuestra comunidad auditiva crezca y se fortalezca. Gracias por ser parte de esta aventura sonora con nosotros. Capítulo 1361 Tobías hizo una mueca antes de activar su energía marcial interna. Una luz brillante surgió de repente en el lugar donde su energía de espada chocó. ¡Pum! La explosión procedente de la energía de la espada fue ensordecedora. Incluso el suelo tembló con violencia. Una interminable cantidad de polvo y humo se elevó hacia el cielo. Aterradoras ondas de choque continuaron extendiéndose en todas las direcciones. Con las arenas cubriendo el cielo, parecía que el armagedón había descendido sobre el mundo. Incluso un terremoto de magnitud 10 no era tan aterrador. Un metro de la cima de la montaña fue cortado por ese choque. Contemplando la aterradora escena que se presentaba, Molly preguntó con ansiedad. ¿Crees que Jaime estará bien, Cecilia? Cecilia apretaba los dientes y los puños, tanto que las uñas se le clavaban en la carne. No tenía ni idea de si Jaime pudiera ganar o incluso sobrevivir. Si él moría, tal vez ella tampoco querría vivir, ya que Jaime hizo enojar a la familia Rodríguez para salvarla. El hombre de negro que se escondía tras la gigantesca roca frunció el ceño mientras apretaba con fuerza los amuletos que tenía en la mano. Parecía que estaba preocupado por Jaime. Si fuera el quien estuviera luchando contra Tobías en ese momento, no habría podido defenderse y ya habría perecido. Sin embargo, en ese momento, Tobías miraba inmóvil el lugar que ocupaba Jaime con las cejas fruncidas. Eso fue porque en el instante en que la energía de la espada explotó, sintió un aura indestructible. ¿Qué es eso? ¿Aún no ha muerto en mocoso? Con una expresión de desagrado, Tobías agitó la mano. De repente, una salvaje ráfaga de viento se llevó todo el polvo y el humo, dejando el campo de batalla a la vista de todos. Entonces, todos vieron un cráter de unos tres metros cuadrados. Lo más extraño del cráter era que su forma se asemejaba a la de un cuenco liso. Era como si una bola de metal hubiera sido golpeada con fuerza en la tierra y hubiera dejado ese cráter. En el fondo del cráter estaba Jaime, que estaba de pie en el centro, completamente cubierto de sangre. ¿No ha muerto? Tobías se quedó boquiabierto. ¿Cómo es posible que ese ataque no lo haya matado? Uno de nosotros morirá hoy. Gritó Jaime mientras su cabeza permanecía agachada, por lo que Tobías no pudo ver su expresión. Sin embargo, su voz era gélida y carente de toda emoción. Eso hizo que el corazón de Tobías temblara sin control por un momento. Tras limpiarse la sangre de la cara, Jaime salió poco a poco del cráter. Cada paso que daba hacia su oponente dejaba una huella sangrienta en el suelo. Una sensación de inquietud llenó el corazón de Tobías mientras gritaba. ¿Qué estás haciendo? Detente ahí mismo. Si no, no me culpes de lo que voy a hacer. Jaime avanzó dos pasos más antes de detenerse. En ese momento, sólo había un espacio de cinco metros entre ellos. Jaime levantó con fuerza la cabeza y miró fijamente a Tobías. ¡Pum! El espíritu de Tobías se tambaleó. En los ojos ensangrentados de Jaime, vio intención asesina, dolor, odio, muerte, vacío y locura. Hoy morirás. Jaime gruñó una palabra a la vez. En la fracción de segundo en que Tobías seguía aturdido, Jaime se precipitó hacia él. Esto es malo. El corazón de Tobías se aceleró mientras esquivaba sin pensar. Sin embargo, era demasiado tarde. Era un ataque calculado que Jaime había estado esperando para desencadenar. Bombeó toda la energía espiritual que le quedaba en su puño y lo envió volando hacia Tobías. El ataque no tenía nada de sofisticado. Era un golpe simple y directo. Planeaba derribar a Tobías con ese puñetazo. Por supuesto, Jaime sabía que estaba haciendo una apuesta arriesgada. No estaba garantizado que su alma naciente no se dañara y su cuerpo se regenerara. Sin embargo, todos los demás sólo le vieron lanzar un ataque suicida sin saber por qué. Por lo tanto, estaban sorprendidos. Jaime. Cecilia y Molly exclamaron al unísono. Tobías también se quedó sorprendido cuando vio a Jaime cargar con tal imprudencia hacia él. El hombre de negro que se escondía detrás de la gigantesca roca se sorprendió antes de saltar. Capítulo 1362 La repentina aparición del hombre de negro atrajó la atención de todos. En ese momento, lanzó rápidamente tres amuletos. Esos tres amuletos cayeron alrededor de las piernas de Tobías formando un triángulo. Matriz de triple amenaza. Rugió el hombre de negro. ¡Bum! Cuando el conjunto arcano se activó, aparecieron terroríficas visiones de llamas, vendavales y relámpagos dentro del conjunto. Enterró al instante a Tobías. Jaime estaba atónito. Estaba confundido sobre por qué el hombre de negro apareció de repente o quién era esa persona. Sin embargo, sabía lo poderosa que era la matriz de la triple amenaza. Era una matriz increíblemente potente que ningún mago ordinario podía lanzar. Ni siquiera él podía lanzar ese conjunto arcano todavía. Mirando directo al hombre de negro, Jaime se preguntó quién era esa persona y por qué le estaba ayudando. Sin embargo, el hombre de negro ni siquiera miró a Jaime y sólo prestó atención a los cambios que se producían en la matriz. Era consciente de que Tobías era fuerte. Tan fuerte, de hecho, que la matriz de triple amenaza podría no ser suficiente para acabar con la vida de Tobías. ¡Bum! De repente, una brillante energía de espada voló hacia el cielo antes de que la matriz de triple amenaza fuera destruida. Cuando Tobías escapó de la matriz arcana, su rostro se había vuelto pálido y había un poco de sangre en el borde de sus labios. La luz de sus ojos también se había atenuado. Con claridad, las heridas que había sufrido eran graves. No esperaba que tuvieras un ayudante, Tobías miró a Jaime y al hombre de negro con el ceño fruncido. Recordaré lo que ha pasado hoy. Tarde o temprano, te encontraré de nuevo y te quitaré la vida. A continuación, saltó por la montaña y regresó a su casa con sus hombres. Escapar era su única opción porque estaba herido y probablemente no sería capaz de derrotar a dos personas a la vez. Cuando Molly y Cecilia vieron a Tobías huyendo, corrieron con alegría hacia Jaime. —Jaime, ¿estás bien? Preguntaron casi al unísono mientras lo examinaban, tratando de ver dónde estaba herido. En lugar de responder a su pregunta, Jaime dirigió su mirada atenuada y su espada matadragones hacia el hombre de negro. ¿Quién eres tú? ¿Por qué me has ayudado? Por lo que pudo ver en el aura del hombre de negro, el desconocido no era tan fuerte, pero su magia era impresionante. Con claridad, el extraño era un poderoso mago. Sin embargo, cuando el hombre de negro lanzó la matriz de triple amenaza, Jaime sintió que la energía espiritual del desconocido fluctuaba. Dado que sólo un cultivador de energía espiritual tendría energía espiritual fluctuante, no pudo evitar sospechar que el hombre de negro era uno de ellos. A pesar de que el desconocido le había salvado la vida, no bajó la guardia. Mirando la espada que le apuntaba, el hombre de negro sonrió a Jaime. —Así es como tratas a tu salvador. ¿Quién eres tú? ¿Por qué te has presentado en nuestra montaña trasera? Preguntó también Cecilia. —No soy una mala persona. Si lo fuera, no te habría salvado. —Tan sólo pasaba por aquí, ya ves, explicó el hombre de negro. Sin embargo, Jaime no se lo creyó en absoluto porque sería demasiada casualidad. —¿Quién eres tú? ¿Por qué ocultas tu aspecto? —Debe de ser porque no tienes nada bueno, interrogó. Mirando fijamente a Jaime, el desconocido entrecerró los ojos. —Hay cosas que no se pueden decir en público. Confío en que lo entiendas. Si quieres saber quién soy, pide a los demás que se vayan primero. Jaime se convenció aún más de que el hombre de negro era un cultivador de energía espiritual. Así, se volvió hacia Cecilia y le dijo. —Lleva primero a Molly al palacio. —Volveré pronto. Después de mirarlo fijamente, asintió y llevó a Cecilia montaña abajo. —¿Puedes decirme ahora quién eres? —Eres un cultivador de energía espiritual, ¿no? —preguntó Jaime. —Así es. El hombre de negro asintió y se quitó la tela negra que le cubría la cara. Capítulo 1363. El hombre se quitó entonces la máscara negra, revelando un rostro cubierto de marcas de viruela. No era otro que Forero, que había dado a Sion dos talismanes de rastreo de ciudad de Jade. Tras observar su rostro con detenimiento, Jaime se dio cuenta de que no conocía a aquel hombre en absoluto. —No te conozco, así que ¿por qué me has salvado? —preguntó con el seño fruncido. —Sólo quería trabajar junto a ti, eso es todo —respondió Forero con una leve sonrisa. —¿Trabajar juntos? —¿Y hacer qué? —Jaime miró con cautela a Forero. Los cultivadores de energía como nosotros necesitamos una gran cantidad de energía espiritual para nuestro cultivo, y el mundo se enfrenta actualmente a un déficit de energía espiritual. Los ojos de Jaime se abrieron de par en par al pensar en eso. —¿Tú también estás aquí por la cueva? Forero hizo una breve pausa, sorprendido, antes de soltar una carcajada. —Seguro que eres muy listo. —Ahora veo por qué has conseguido engañar a Sion. —¿Quién eres tú? —Dime la verdad, o usaré la fuerza. —gritó Jaime mientras apuntaba a Forero con la espada matadragones. Incluso con la punta de la espada matadragones a centímetros de su cara, Forero no mostró ningún miedo. —Tranquilo, amigo. Puedes llamarme señor Forero. Hace poco que he entrado en la fase del núcleo dorado. Tú, en cambio, hace tiempo que has entrado en la fase de alma naciente. Dada la diferencia de nuestras fuerzas, podrías matarme con facilidad de un solo golpe, así que no tienes ningún motivo para temerme. Es decir, ¿qué podría hacer para herirte? El pobre Sion no tiene ni idea de que necesita destruir completamente los cuerpos de los cultivadores de energía de alma naciente para poder matarlos. Este Forero parece saber de lo que habla. Aunque sea experto en magia, todavía está en la fase del núcleo dorado. En otras palabras, se ha convertido recientemente en un gran maestro de artes marciales. Por lo tanto, es imposible que me haga daño, especialmente estando yo en guardia. Sin embargo, sería una historia diferente si activara su matriz arcana y me tomara por sorpresa. Tobías gastó mucha energía interna mientras luchaba contra mí. Eso, unido a su falta de conciencia, le dio al señor Forero la oportunidad de desatar la matriz de triple amenaza. Aún así, Tobías consiguió salir de la triple amenaza, lo que demuestra que el señor Forero no es en verdad poderoso. Con eso en mente, Jaime bajó la guardia y envainó la espada matadragones mientras preguntaba sobre el cultivo de energía espiritual. A través de la explicación de Forero, Jaime descubrió que los cultivadores de energía no eran tan poderosos como había imaginado. Debido a la menguante cantidad de energía espiritual en el mundo, los cultivadores de energía carecían de los recursos necesarios para hacerse más fuertes. De hecho, eran tan débiles que los artistas marciales más fuertes podían derrotarlos con facilidad. Por ello, muchos cultivadores de energía ocultaban su identidad para evitar problemas. Algunos incluso viajaban por el mundo en busca de zonas ricas en energía espiritual. Jaime había logrado alcanzar la fase de alma naciente en poco tiempo. Pudo progresar tan rápido gracias a su técnica de enfoque que le permitía utilizar cualquier cosa en lugar de energía espiritual. Sin embargo, no todos los cultivadores de energía tenían esa suerte. He estado atrapado en esta fase durante más de diez años. Fingí ser un adivino para ocultar mi identidad mientras viajaba por el mundo en busca de zonas ricas en energía espiritual. Me encontré con esta cueva hace tres años, pero decidí no actuar entonces. Si no me hubieran obligado, tal vez no habría venido aquí hasta unos años después, dijo Forero. ¿Qué hay dentro de esta cueva? ¿Por qué el agua que sale de ella contiene una energía espiritual tan pura? Preguntó Jaime con curiosidad. Es una tumba antigua, respondió Forero. ¿Una tumba antigua? Los ojos de Jaime se abrieron de par en par con sorpresa e incredulidad. Aunque una tumba antigua contenga las joyas más preciosas, no debería ser capaz de producir una energía espiritual tan pura. Capítulo 1364 Eso es porque es la tumba de un inmortal. Contiene los restos de un cultivador de energía espiritual inmortal y posiblemente algunas armas poderosas, así como objetos mágicos. Es muy posible que una tumba así produzca energía espiritual pura, explicó Forero. ¿La tumba de un inmortal? Jaime jadeó sorprendido. Un inmortal es un individuo que ha alcanzado la etapa final de su cultivo. Si consiguen superar ese obstáculo, podrán ascender a este reino mortal y convertirse en un verdadero inmortal. Sin embargo, es un proceso increíblemente peligroso y muchos han muerto al intentarlo. Aún así, no puedo creer que haya descubierto la tumba de un inmortal. No puedo esperar entrar ahí y ver cómo es. Esa cueva ha sido sellada por enormes rocas. Intenté apartarlas del camino, pero no fui capaz. ¿Cómo deberíamos mover esas rocas para entrar? Preguntó Jaime. A pesar de ser más poderoso que Forero, Jaime era un completo novato cuando se trataba de esos conocimientos. Tengo mis maneras de conseguirlo, pero en este momento te falta energía espiritual, así que necesitas descansar y recuperarte. Entraremos juntos en la cueva cuando estés preparado. Es demasiado peligroso dentro, así que es bueno tener a alguien de la fase de alma naciente a mi lado. Dividiremos el botín a la mitad, ¿de acuerdo? Dijo Forero. Jaime sintió y extendió la mano derecha mientras respondía. No hay problema. Trato hecho. Forero se quedó congelado durante un breve instante antes de soltar una risita mientras chocaba a los cinco con Jaime. Ja, ja. Trabaja conmigo y te garantizo una cantidad infinita de recursos. Puede que no sea muy poderoso, pero soy un experto en la exploración de tumbas, dijo con orgullo. Jaime no tenía ninguna razón para dudar de las capacidades de Forero en lo más mínimo. Al fin y al cabo, Forero conocía la tumba del inmortal aunque no pudiera entrar debido a las grandes rocas que había en el camino. Sólo eso requería una cantidad insana de habilidad y conocimiento en la exploración de tumbas. Jaime bajó entonces la montaña con Forero. Cecilia ya había hecho que los sirvientes prepararan la comida para cuando regresaran al Palacio Carmesí. Ella sabía que Jaime estaría debilitado después de esa batalla, por lo que necesitaría muchos nutrientes para recuperar sus fuerzas. A continuación, Jaime presentó a Forero a Cecilia y Molly, provocando que éste le saludara con una sonrisa. Aunque su aspecto daba un poco de miedo, era un tipo bastante agradable para hablar. Lady Campana, el hechizo de ilusión aquí en el Palacio Carmesí se ha roto. Le ayudaré a lanzar uno nuevo después de la cena, ¿está bien? Dijo Forero mientras masticaba su comida. Muchas gracias, señor Forero. Respondió Cecilia con una sonrisa. Después de la comida, Forero condujo a Jaime y a los demás fuera de la puerta principal del Palacio Carmesí. Entonces Forero sacó unos talismanes y pronunció algunos cánticos. Lo siguiente que supieron fue que un denso humo salió de los talismanes y rodeó el Palacio Carmesí por completo. Después, Forero se llevó los talismanes a la boca y sopló sobre ellos, convirtiendo los talismanes en cenizas al instante. Cuando el humo se disipó, Jaime y los demás se sorprendieron al descubrir que el Palacio Carmesí había desaparecido ante sus propios ojos. Cecilia y Molly se quedaron boquiabiertas en el acto. Jaime, por su parte, se quedó mirando al Forero con una mirada impresionada. Sólo puedo lanzar hechizos de ilusión a pequeña escala. Crear una gran matriz de ilusión como esta requeriría una enorme cantidad de energía mental. ¿Cómo encontraremos el camino, señor Forero? Preguntó Cecilia mientras se recuperaba poco a poco de la conmoción. Oh, eso es fácil. Respondió Forero mientras levantaba la mano y chasqueaba los dedos en el aire. Bastaron tres chasquidos de sus dedos para que el Palacio Carmesí reapareciera ante ellos. Esta matriz de ilusión era mucho más fuerte que la que tenían antes. Capítulo 1365 Muchas gracias, señor Forero. No sólo ha rescatado a Jaime, sino que también le ha hecho un gran favor al Palacio Carmesí. Por favor, permítame expresarle mi gratitud, dijo Cecilia mientras se preparaba para arrodillarse ante Forero. Forero extendió con velocidad la mano para impedir que lo hiciera. Esto no es nada digno de mención, Lady Campana. No es necesario que llegue tan lejos, Lady Campana. Como muestra de agradecimiento, le dejaré un 10 por ciento extra cuando nos repartamos el botín más tarde. Añadió Jaime. Cecilia los miró confundida. ¿Eh? ¿Un botín? ¿Qué botín? Jaime y Forero intercambiaron miradas antes de estallar en carcajadas. No se preocupe, Lady Campana. Deje que Jaime le dé las gracias después, dijo Forero mientras se dirigía al Palacio Carmesí con Jaime, dejando a Cecilia clavada en el sitio con una expresión de desconcierto. Que sepas, Jaime, que te va a ir mal, susurró Forero mientras caminaba junto a Jaime. ¿Me va a ir mal? ¿Qué quieres decir con eso? ¿En verdad eres capaz de adivinar la suerte? Preguntó Jaime confundido. Ja ja ja. Seguro que tienes muchos problemas cuando se trata de un romance. No quieres defraudar a ninguna de estas mujeres, pero al hacerlo, acabarás perjudicándolas a todas. Eres bastante popular entre las mujeres y, sin embargo, ellas se enamorarán profundamente de ti. La elección que hagas depende por completo de ti. Un cultivador de energía debe estar libre de los deseos de la carne para poder convertirse en un inmortal. En cuanto a ti, bueno. Buena suerte con eso. Ja ja ja, Forero respondió y soltó una carcajada mientras seguía caminando. Nunca dije que quisiera convertirme en inmortal, Jaime murmuró para sí mismo. Al día siguiente, Jaime le dijo a Cecilia a donde se dirigían antes de entrar en la cueva con Forero. El suelo de la cueva estaba cubierto de trozos de piedra tras la batalla de Jaime y Tobías del día anterior. ¿Cómo vamos a quitar estas rocas del camino? Preguntó Jaime con ansiedad. Tranquilo, amigo. De momento, nos sentaremos y descansaremos, contestó Forero mientras se sentaba en un trozo de piedra grande y plano. Eh. Si vamos a descansar, ¿por qué no lo hacemos fuera de la cueva? ¿Qué sentido tiene venir hasta aquí solo para descansar? Jaime no tenía ni idea de lo que estaba pasando, pero hizo lo que le dijeron y se sentó en una piedra cercana de todos modos. Luego encendió un cigarrillo y le dio otro a Forero. Forero rechazó su oferta con amabilidad y sacó una pipa de tabaco de su bolsillo trasero. Los dos dieron una calada mientras veían como el agua clara que salía de la cueva arrastraba las piedras. Unos diez minutos después, Forero guardó su pipa de tabaco y dijo. Muy bien, es hora de ponerse a trabajar. Sacó un montón de talismanes y garabateó algo en ellos. Pronto, el interior de la cueva estaba cubierto de talismanes. Con el último talismán en la mano, Forero se volvió hacia Jaime y le preguntó. ¿Podrías prestarme un poco de tu sangre? ¿Mi sangre? Jaime estaba confundido, pero hizo lo que le dijo y se mordió el dedo de todos modos. A continuación, Forero dibujó un círculo en el talismán con la sangre de Jaime y lo pegó rápidamente en el peñasco gigante. Gur. Toda la cueva comenzó a temblar con violencia cuando el último talismán entró en contacto con la roca gigante. Los otros talismanes emitieron una luz brillante que brilló sobre la roca gigante. El talismán de la roca gigante se volvió de color rojo carmesí mientras su forma se imprimía poco a poco en la roca. Pronto, todo el peñasco exudaba una luz cegadora que iluminaba el área que lo rodeaba. Cierren los ojos. No los abras hasta que te lo diga, gritó Forero. Jaime rápido cerró los ojos sin dudarlo. Lo siguiente que supo fue que su cuerpo descendía con velocidad mientras la cueva se sacudía con más violencia. Capítulo 1366. El viento era tan fuerte que le empezó a doler la cara. Jaime abrió los ojos por curiosidad, pero Forero le agarró la muñeca y le recordó. Mantén los ojos cerrados. Jaime cerró de nuevo los ojos al oír eso. Después de lo que pareció una eternidad, los pies de Jaime tocaron por fin el suelo y el ensordecedor rugido del viento había cesado. Ya puedes abrir los ojos. Dijo Forero. Cuando Jaime abrió poco a poco los ojos, se quedó sorprendido por la visión que tenía ante sí. Había montañas, ríos y frondosos árboles verdes hasta donde alcanzaba la vista. Era como si hubiera sido transportado a un lugar completamente diferente. ¿Qué es este lugar? exclamó Jaime con sorpresa e incredulidad. ¿Cómo puede ser esto una tumba? Me siento como si estuviera en un mundo diferente o algo así. Forero ignoró su pregunta y corrió a toda velocidad hacia una colina, solo para parecer igual de sorprendido cuando miró a lo lejos. ¿Esta es la tumba del inmortal de la que me hablaste? Preguntó Jaime. Es un trazado impresionante. Murmuró Forero para sí mismo. ¿Qué quieres decir? ¿Qué trazado? Jaime sabía un poco sobre el tema de las tumbas, pero sus conocimientos eran completamente inútiles en esta situación. Todavía era demasiado novato como para detectar el trazado del que hablaba Forero, y mucho menos para asociar ese escenario con una tumba. Forero le dirigió una leve sonrisa y le señaló una esquina. Mira por aquí. ¿Ves cómo esas montañas se superponen unas a otras? Este escenario está con claridad hecho por el hombre. Quienquiera que haya hecho esto ha sido capaz de manipular la naturaleza. No hay muchos que sean capaces de realizar una hazaña tan asombrosa. El dueño de esta tumba debe ser un mago especializado en metafísica o algo así. Después de escuchar esa larga explicación, Jaime jadeó sorprendido al ver por fin de que hablaba Forero. Es una lástima que este paisaje haya existido durante mucho tiempo. La energía del cielo y de la tierra aquí ya se ha desvanecido en su mayor parte. Si no fuera así, sin duda nos proporcionaría suficientes recursos para convertirnos en inmortales. Añadió Forero con un suspiro. Aunque la energía del cielo y la tierra en la zona se había desvanecido en su mayor parte, Jaime aún podía sentir la energía espiritual pura fluyendo en su cuerpo. Vamos. Vamos a buscar la tumba. Forero lo llamó mientras se abría paso. Jaime lo siguió de cerca, ya que el nuevo entorno le resultaba excitante y aterrador al mismo tiempo. Alguien capaz de crear una tumba como esta de seguro habría puesto trampas para salvaguardarla. Sin embargo, no tengo ni idea de qué esperar. No fue hasta entonces cuando Jaime se dio cuenta en verdad de lo débil e ignorante que era. Jaime canalizó su técnica de enfoque y absorbió la energía espiritual circundante mientras los dos se abrían paso por el paisaje. Después de una media hora de marcha, se adentraron en las montañas. Por suerte para ellos, los efectos mágicos del paisaje se habían desvanecido para entonces. De lo contrario, podrían vagar durante un año y seguir sin orientarse. Forero se detuvo en seco y miró la montaña que tenía delante. Debería estar justo delante. E. Jaime se detuvo y miró la montaña de la que hablaba. A lo lejos, vio el pico de una montaña que había sido cortado desde el centro en un altar de forma cuadrada. Rodeado de montañas, el altar tenía un aspecto espeluznante. Capítulo 1367. Este lugar se ha mantenido oculto durante tantos años. Me pregunto si se nos considera afortunados por haberlo descubierto. Anda, vamos a comprobarlo. Forero apenas podía contener su emoción por más tiempo. No tardaron en llegar a la zona del altar en la cima de la montaña. En el altar había una enorme lápida de piedra con las siguientes palabras grabadas. Siempre estoy en la cima de una colina de espadas. Como las palabras estaban talladas en la lápida y orientadas hacia el exterior, parecía que estaban destinadas a ser leídas por quienes descubrieran la tumba. Jaime empezó a espaciarse un poco mientras se quedaba mirando el mensaje. Estas palabras desprenden energía. El dueño de esta antigua tumba las grabó en esta lápida con dos dedos, y lo hizo de una sola vez. La gente normal no podrá verlo, pero estas palabras demuestran los profundos conocimientos del dueño en materia de espadas. Jaime se detuvo frente a la tabla de piedra y la miró con expresión confusa. Podía sentir una pizca de energía de espada procedente de la tablilla de piedra. Velasca. ¿Qué ocurre? ¿Has conseguido encontrar algo? Preguntó Forero al ver a Jaime con la mirada perdida en la tablilla de piedra. Sin embargo, Jaime se limitó a quedarse perfectamente quieto e ignoró por completo su pregunta. Temiendo que Jaime estuviera siendo controlado por alguien, Forero pensó en darle un pequeño empujón. No se sabe lo que puede pasar aquí. La energía mental de Jaime no es tan fuerte, así que es muy posible que su mente esté siendo controlada. La mano de Forero se congeló cuando vio a Jaime de pie, sin vida, y con el blanco de los ojos a la vista. Era un espectáculo en verdad aterrador. Jaime era consciente de que su mente estaba siendo arrastrada hacia la tabla de piedra. Intentó con todas sus fuerzas liberarse de su agarre, pero sus esfuerzos fueron en vano. El sudor seguía cayendo por la frente de Jaime mientras su cuerpo temblaba por todas partes. Con el ceño fruncido, Forero sacó un amuleto, se mordió el dedo y garabateó algo en él con su sangre. Mientras tanto, Jaime había entrado en otro mundo y veía un entorno completamente diferente a su alrededor. ¿Dónde estoy? ¿Qué es este lugar? Jaime gritó a todo pulmón, pero no obtuvo respuesta. Estaba de pie sobre una roca gigantesca en un mundo nebuloso y grisáceo. Cuando la niebla se despejó poco a poco, se sorprendió al ver millones de cadáveres cubriendo la tierra frente a él. El aire estaba lleno del repugnante hedor de la sangre y una aterradora energía espiritual permanecía a su alrededor. Jaime intentó absorber esa energía espiritual canalizando la técnica de enfoque, pero fue inútil. Entonces, una figura apareció poco a poco y se situó frente a él. Con el cuerpo cubierto de sangre y una larga espada en la mano, el hombre miró a Jaime con una fuerte intención asesina. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres? Jaime llamó al espadachín dos veces, pero éste lo ignoró por completo. Era como si el espadachín ni siquiera hubiera visto a Jaime allí de pie. El espadachín se cargó entonces la espada a la espalda y se dio la vuelta para contemplar los millones de cadáveres que había a su alrededor. Cuando los rayos del sol poniente alargaron la sombra del espadachín, Jaime se dio cuenta de su aspecto solitario y melancólico. De repente, el espadachín empezó a moverse de nuevo. Nueve enormes sombras que se parecían a él surgieron de su espalda. Las nueve sombras formaron entonces un conjunto asesino, desatando un aura horripilante que llenó el aire a su alrededor. El espadachín empezó a girar su espada, provocando que las nueve sombras que tenía detrás hicieran lo mismo. La forma en que sus espadas danzaban era tan hermosa y artística que Jaime no podía apartar los ojos de ellas. Capítulo 1368 ¿Nueve sombras? Es nueve sombras, ¿no? Gritó Jaime al ver lo que ocurría. Sin embargo, las nueve sombras que realizaba este espadachín eran muy diferentes a las que Jaime aprendió de Ignacio. Las nueve sombras de este espadachín son con claridad mucho más poderosas. Con esto en mente, Jaime quiso saltar de la roca gigante y tener una charla con el espadachín. Antes de que pudiera hacerlo, la escena que tenía delante se rompió al instante como un trozo de cristal. Jaime tosió una bocanada de sangre al ser arrancado de ese mundo. —¿Jaime, estás bien? —preguntó Forero con la cara pálida. Al notar el amuleto que tenía pegado en la frente, Jaime preguntó con el ceño fruncido. ¿Qué acaba de pasar? Parecía que estaba soñando, pero también se sentía tan real. Te afectó el hechizo de ilusión debido a tu débil energía mental. Si no te hubiera sacado a tiempo, de seguro estarías atrapado allí para siempre. No vayas por ahí tocando o mirando cosas, entendido. —Este lugar es demasiado peligroso —contestó Forero. Como Jaime había sido sacado de aquel mundo antes de que pudiera tener una visión clara de lo sucedido, no pudo evitar la tentación de volver a entrar. —Demonios, sólo pensar en las nueve sombras de ese espadachín es suficiente para que mi sangre bombee de emoción. Las nueve sombras que he aprendido son una completa basura comparadas. Con eso. —No, tengo que volver a entrar ahí —Jaime murmuró mientras se arrancaba el amuleto de la frente y miraba directo a la tabla de piedra. Quería volver a ese mundo y ver al espadachín completar su ejecución de nueve sombras. Pensando que la mente de Jaime había sido controlada, Forero rugió. —¿Qué demonios estás haciendo? ¿Te has vuelto loco? Incluso intentó golpear a Jaime con un poderoso ataque de energía mental para sacarlo de sus casillas, pero Jaime mantuvo su mirada fija en la tabla de piedra. —¿Qué? ¿Cómo es posible? ¿Por qué no puedo volver a entrar? Por mucho que mirara la tabla de piedra, Jaime no podía volver a ese mundo. Unos minutos después, Jaime dejó escapar un suspiro de impotencia y retiró la mirada. —¡Maldita sí! —Es una lástima —murmuró con el arrepentimiento y la frustración reflejados en su rostro. Sin saber qué le había pasado a Jaime, Forero se limitó a mirarlo confundido. Después de escuchar a Jaime explicar todo lo sucedido, la mirada de Forero cambió al instante. —Jaime, estoy empezando a pensar que no deberíamos haber entrado en la tumba de este inmortal. Forero empezaba a asustarse ya que este lugar estaba lleno de cosas que escapaban a su conocimiento y comprensión. —Deberíamos al menos echar un vistazo al interior ahora que estamos aquí —respondió Jaime con una leve sonrisa. —Hemos llegado demasiado lejos para retroceder ahora. Forero asintió y siguió guiando a Jaime hacia el interior del altar donde se encontraba la tumba propiamente dicha. La antigua tumba era de color gris y el aire del interior era bastante húmedo. —¡Madre mía! exclamó Jaime conmocionado al entrar en la tumba. No puedo imaginar el nivel de cultivo de la persona que construyó esta tumba. El techo de la tumba era negro como la boca del lobo y estaba cubierto de incontables perlas luminosas, lo que hacía que pareciera un cielo nocturno estrellado. Forero tenía una mirada severa mientras examinaba cada uno de los rincones de la tumba y ejercía una extrema precaución a cada paso que daba. Capítulo 1369 —El eclipse de las siete estrellas es uno de los diseños de las diez mejores tumbas antiguas —exclamó Forero con asombro. Como Jaime no sabía nada del eclipse de las siete estrellas ni de las diez tumbas antiguas, no tenía ni idea de lo que estaba hablando Forero. Sinceramente, estoy muy impresionado por los conocimientos del señor Forero en la exploración de tumbas. Al darse cuenta de la cara de confusión de Jaime, Forero le indicó que se acercara mientras le enseñaba todo sobre las tumbas antiguas. Las diez primeras tumbas antiguas tienen todas diferentes disposiciones. Para ser sincero, no hay nada demasiado especial en estas diez tumbas antiguas. Su disposición está diseñada con el conocimiento de la geomancia en mente, lo que les permite bendecir a las futuras generaciones del difunto con buena suerte y prosperidad. Se trata de una técnica de nivel relativamente alto. De las diez tumbas antiguas, menos de tres son en verdad peligrosas. Para evitar que otros las asalten, las tumbas estaban llenas de trampas mortales. Como la mayoría de las personas que intentaron entrar en esas tumbas murieron, sirvió como elemento disuasorio eficaz para los asaltantes de tumbas. La tumba más famosa de todas es la conocida como 999 falsas tumbas. Como su nombre indica, un inmortal había construido mil tumbas antes de morir. 999 de esas tumbas eran falsas y cada una de ellas tenía trampas mortales que mataban a la mayoría de los que entraban. Ni siquiera los descendientes de ese inmortal conocen la ubicación de su verdadera tumba. Las 999 tumbas falsas eran increíblemente eficaces para mantener alejados a los asaltantes de tumbas, ya que nadie estaba dispuesto a arriesgar su vida con unas probabilidades tan casi imposibles. Sólo los inmortales con un estatus respetable en vida son enterrados en tales tumbas antiguas. Como ya sabes, no es que haya muchos inmortales por ahí. No puedo creer que hayamos logrado tropezar con uno de ellos. La cara de Jaime se llenó de incredulidad tras escuchar lo que dijo Forero. Miró al techo y vio un sol rodeado de siete perlas deslumbrantes. Oh. Este debe ser el eclipse de las siete estrellas del que me hablaba. Ahora lo entiendo. Esta cosa en el techo es el eclipse de las siete estrellas, ¿verdad? Eso significa que esta es la tumba del eclipse de las siete estrellas, dijo Jaime mientras señalaba el techo. Para su sorpresa, Forero se río y negó con la cabeza. Las diez mejores tumbas antiguas no se habrían ganado su reputación si fueran tan fáciles de identificar. Eh. ¿Quieres decir que no es así como se identifican? Preguntó Jaime incómodo tras una breve pausa. Claro que no. El eclipse de las siete estrellas indica que hay siete tumbas aquí. La que estamos es sólo una de ellas. El eclipse de las siete estrellas es un trazado de línea ley que corresponde a las siete estrellas. Construyendo la tumba en el mejor lugar según la geomancia, se puede completar el trazado del eclipse de las siete estrellas. El eclipse es donde encontraremos la tumba real. Jaime se quedó boquiabierto al oír eso. Vaya. No sabía que fuera tan complejo. Definitivamente no es tan sencillo como había imaginado. El señor Forero es en verdad un experto en este tipo de cosas. Mis conocimientos están por debajo del nivel elemental comparados con los suyos. Esta tumba en la que estamos actualmente. ¿Es dónde está enterrado el inmortal? Preguntó Jaime con curiosidad. Forero negó con la cabeza. No estoy muy seguro de ello. Aunque no lo sea, aún habrá tesoros que podamos saquear. Jaime respiró aliviado al oír eso. ¡Uf! Al menos no habremos venido hasta aquí para nada. Forero condujo entonces a Jaime al interior de la antigua tumba y observó con detalle los alrededores. Capítulo 1370. La tumba antigua que hemos encontrado es probablemente sólo una de las siete estrellas. Debe haber sido desenterrada a través del tiempo. Tras los cambios en los patrones del paisaje, quedó expuesta y fue descubierta por mí, le dijo Forero a Jaime. Jaime no pudo evitar suspirar de asombro al ver la falsa tumba. La restauración de la tumba es tan majestuosa e impresionante. Dado que se trata de una tumba falsa, no debería haber ningún peligro aquí, ¿verdad? Entremos y veamos si podemos encontrar algún objeto mágico. Entonces, tomémoslo y marchémonos, le dijo Jaime al Forero. Forero negó con la cabeza. Hay siete estructuras en esta tumba. Tenemos que buscarlas de cerca. Una de ellas es donde se colocan los objetos mágicos. ¿Qué? Eso es muy problemático, Jaime estaba sorprendido. Esa tumba estaba construida según la estructura del eclipse de las siete estrellas. No esperaba que las partes interiores de la tumba tuvieran la misma estructura. Era como un complejo laberinto con vueltas y revueltas. Todo lo que podemos hacer ahora es buscarlo poco a poco. Espero que la suerte esté de nuestro lado, dijo Forero. Entonces, ¿puedes encontrar las otras seis tumbas? Preguntó Jaime. Forero hizo una pausa antes de responder. Mientras no desaparezcan los patrones del paisaje, no será difícil encontrar las seis tumbas restantes, incluso para alguien como yo. Pero, ¿un maestro más fuerte que yo puede ser capaz de encontrarlas? Jaime guardó silencio. Nunca había conocido a ningún maestro mejor que Forero en lo que a exploración de tumbas se refiere. Ni siquiera el más famoso explorador de tumbas de Ciudad de Jade, Octavio, era rival para Forero. Jaime siguió a Forero hasta el interior de la tumba. El interior de la tumba era enorme y único. Había otra cueva escondida dentro y parecía que había un pequeño mundo en la tumba. Después de caminar durante más de diez minutos, Jaime y Forero llegaron a una masa de agua. Era de color negro a sabache y no podían ver nada en ella. También había una pequeña isla en medio del agua. Desde donde estaban, vieron un árbol verde que crecía en la isla. El árbol tenía unas ramas muy finas de color verde esmeralda. Además, el árbol sólo tenía un metro de altura y la rama verde esmeralda era como una obra de arte. Incluso desde la distancia, Jaime y Forero podían oler la fragancia del árbol. Nadie sabía lo que se escondía bajo el agua tranquila, oscura y turbia. Un verdant canoderma. Forero se sorprendió cuando vio el árbol verde un poco escondido en la pequeña isla que parecía estar rodeado de una energía misteriosa. La planta era un tipo de planta espiritual de alto grado llamada Verdant canoderma. Pudo comprobar que el propietario de la antigua tumba había plantado la planta espiritual allí. Además, había un poco de tierra espiritual bajo las raíces, ya que la planta espiritual no podía sobrevivir en suelo ordinario. La tierra espiritual tenía un color verde cian y una forma granulada. Parecía arena verde y limpia. Ese trozo de tierra espiritual valía una fortuna, e incluso un grano de tierra espiritual era mucho más valioso que el oro. Por desgracia, hoy en día, no muchos tenían el lujo de ver algo así. Esto es algo bueno. La respiración de Jaime se aceleró. Cuando lo vio, supo que era un tesoro. Incluso a cien metros de distancia, podía sentir la energía espiritual que emanaba del ganoderma Verdant. La energía espiritual estaba más allá del mundo mundano y libre de impurezas. Para Jaime, era un tesoro de valor incalculable. Iré a recogerlo. Con eso, Jaime saltó y corrió hacia el ganoderma Verdant. No actúes imprudentemente. Ten cuidado. Forero sabía que los objetos mágicos y las plantas espirituales estarían protegidos por trampas o bestias feroces. Jaime se estaba poniendo en peligro al precipitarse con imprudencia. Capítulo 1371 Sin embargo, a Jaime no le importó en absoluto en ese momento. Saltó y golpeó con los pies en el agua antes de saltar de nuevo. Sin embargo, su expresión cambió cuando aterrizó en el agua por segunda vez y quiso dar un paso más. Sintió una fuerza de opresión en el aire que le presionaba. Era como si su cuerpo pesara cien toneladas. Por mucho que lo intentara, ya no podía levantar su cuerpo. Además, la energía espiritual pura que rodeaba el lugar hace un momento había sido sustituida por una fuerza aterradora que hacía que toda la tumba pareciera un lugar prohibido. Jaime no podía saltar ni pisar la superficie del agua. Sus dos piernas comenzaron a hundirse en el agua burbujeante que parecía estar hirviendo. Conmocionado, intentó usar toda su energía espiritual para tratar de levantar su cuerpo. Sin embargo, por mucho que lo intentaba, sus piernas seguían sumergiéndose en el agua. Al ver esto, Forero, que estaba en la orilla, sacó de prisa dos amuletos y entonó un conjuro antes de lanzarlos en dirección a Jaime. Jaime. Písalos, gritó Forero cuando los dos amuletos aparecieron frente a Jaime. Parecían barcos de madera que flotaban en el agua. Jaime lo vio y de inmediato pisó los amuletos. Con la ayuda de esos amuletos, corrió hacia la pequeña isla usando su energía espiritual. En ese momento, numerosos peces de color negro azabache saltaron de repente del agua hirviendo como peces voladores. Se elevaron hacia el cielo y escupieron flechas líquidas por la boca. La expresión de Jaime se volvió bastante solemne. Al instante, su cuerpo empezó a brillar mientras activaba el cuerpo de Golem. Decidió ignorar a esos peces voladores mientras corría hacia la pequeña isla. Más de diez flechas líquidas golpearon el cuerpo de Jaime. Sin embargo, no le importó en absoluto ya que tenía el cuerpo de Golem protegiéndole. Además, el ataque de las flechas líquidas era débil y era totalmente ignorado. Jaime estaba desconcertado. Esos ataques no pueden herir ni siquiera a una persona normal, ¿verdad? Por no hablar de un experto. Tan pronto como ese pensamiento surgió en su mente, sintió una tensión indescriptible en todo su cuerpo. Al momento siguiente, escuchó un sonido chisporroteante como si algo se estuviera asando en un plato caliente. Bajó la cabeza y vio que las escamas de su cuerpo de Golem se derretían y se desprendían de su cuerpo a gran velocidad, lo que le sobresaltó, ya que no se había dado cuenta de cuando había sucedido. Después, la piel de Jaime empezó a sangrar y se quedó en shock. Cuidado. Esas flechas líquidas son muy corrosivas y están más concentradas que el ácido sulfúrico. No dejes que te toquen. Gritó Forero desde la orilla. Jaime se quedó sin palabras en cuanto lo escuchó. Maldita sea. ¿Por qué no lo dijo antes? Ahora tengo todo el cuerpo corroído. Sin embargo, ya estaba en el punto de no retorno. Todo lo que pudo hacer fue soltar un gruñido bajo y ejercer toda su energía espiritual. El poder de los dragones se transformó en un dragón dorado y lanzó un rugido atronador. Los ojos de Jaime se volvieron gélidos. No importa lo poderosos que sean estos peces voladores, no dejaré que me impidan llegar a la isla. Vete al infierno. Con un empujón de sus palmas, una llama azul claro salió disparada de sus manos. Era el fuego espiritual. En ese momento, quiso usar el fuego espiritual para quemar a esos peces. Además, el dragón dorado se elevó en el aire y comenzó a escupir llamas hacia esos peces voladores. Con el ataque combinado entre Jaime y el dragón dorado, los peces voladores se quemaron antes de volver a caer al agua. Jaime aprovechó la oportunidad para saltar de inmediato hacia la isla. En ese momento, parecía un miserable mendigo debido a sus ropas hechas jirones y a toda la sangre fresca que resumaba de sus heridas. Por suerte, todo eran heridas externas, así que estaba bien. Capítulo 1372. Cuando Jaime llegó a la pequeña isla, miró el Ganoderma Verdant con entusiasmo. Caminó hacia él con cuidado por temor a que hubiera alguna otra trampa en los alrededores. A medida que se acercaba más y más al Ganoderma Verdant, la energía espiritual se volvía más concentrada. En ese momento, se sintió como si estuviera en una fuente termal. Era en verdad cómodo. Justo cuando estaba a punto de arrancar el Ganoderma Verdant, Forero gritó. —No te muevas. Jaime dejó de moverse mientras miraba al Forero con expresión de desconcierto. Forero saltó y se puso de puntilla sobre el agua. Pronto llegó también a la pequeña isla. —No la toques. Una vez que el Ganoderma Verdant abandone el suelo espiritual, se marchitará de inmediato —le dijo Forero a Jaime. —¿Entonces qué hacemos? —preguntó Jaime, estupefacto. —¿De qué sirve si no podemos quitarla? —Podemos intentar cultivar y absorber toda la energía espiritual del Ganoderma Verdant y del suelo espiritual, respondió Forero. Jaime frunció las cejas. —¿Qué? ¿Quieres decir cultivar aquí mismo? Forero asintió. —Sí. Esta es la única manera. El Ganoderma Verdant no puede salir de este lugar. —¿Cuánto tiempo llevará esto? —preguntó Jaime mientras fruncía el ceño. —Todavía tengo muchas cosas que hacer. Si pierdo mucho tiempo aquí cultivando, ¿qué pasará con Josefina? —¿Y mi madre? —No lo sé. Pero a juzgar por su tamaño, si los dos cultivamos al mismo tiempo, tardaremos como mucho un mes o medio año en absorber toda su energía espiritual, dijo Forero. Jaime dudó un poco antes de asentir. —De acuerdo. Vamos a cultivar aquí. Su intención original de venir al Palacio Carmesí era cultivar, pero no podía quedarse allí demasiado tiempo. Lo máximo que podía quedarse era un mes. No importaba, aunque no pudiera terminar de absorber la energía espiritual del Ganoderma Verdant, tenía que irse para entonces. Pronto, Jaime y Forero se sentaron con las piernas cruzadas y comenzaron a cultivar. Mientras tanto, en la Alianza de Guerreros de Ciudad de Jade, Sion se puso furioso cuando llegó la noticia de que Jaime seguía vivo. En un instante, Sion se había convertido en el asmerreír del mundo de las artes marciales. Primero, Demetrio mintió diciendo que había matado a Jaime y ahora le tocaba a Sion. Además, Sion era el presidente de la Alianza de Guerreros. —¿Cómo podía inventarse una mentira así? —Eso es imposible. —De ninguna manera. Yo mismo maté a Jaime. —Ya está muerto. —¿Cómo puede seguir vivo? Sion gritó y empezó a tirar cosas de su mesa por la rabia. —Presidente Zapata, la noticia de que Jaime está vivo se está difundiendo en el foro de artes marciales. —Lo difunde alguien de la familia Rodríguez en Campo Salvaje en la región suroeste, le dijo un anciano a Sion. —¿Campo Salvaje en la región suroeste? —¿Qué hace Jaime allí? —preguntó Sion, frunciendo un poco el ceño. El anciano no dijo nada y negó con la cabeza. —¿Cómo voy a saberlo? Después de pensar un rato, Sion hizo un gesto con la mano y dijo. —Ponte en contacto con la familia Rodríguez de Campo Salvaje de inmediato. Quiero hablar con ellos y preguntarles yo mismo. No creo que Jaime sea un inmortal que pueda volver a la vida. El anciano se apresuró a llamar a la familia Rodríguez y Sion habló con Tobías en persona. Tras recibir la confirmación de Tobías, Sion no tuvo más remedio que admitir que había caído en la trampa de Jaime. Todo el mundo de las artes marciales se reía de él por hacer algo así siendo el presidente de la Alianza de Guerreros de Ciudad de Jade. ¿Cómo es que sigue vivo? Yo mismo lo maté. Sion no podía entenderlo. Juro que yo lo maté. En ese momento, incluso le penetré todo el pecho. Si sigue vivo después de eso, entonces es inmortal. Capítulo 1373 ¿Un inmortal? Los ojos de Sion se abrieron de par en par mientras una expresión de incredulidad cruzaba su rostro. Podría Jaime ser. El corazón de Sion latía con furia mientras su expresión cambiaba. Justo en ese momento entraron dos hombres con máscaras de metal. Sion palideció al verlos. Sion Zapata, ¿cómo has podido avergonzar a la Alianza siendo tú el presidente? Pacio está enfadado. ¿Cómo te atreves a mentirle? ¿Sabes lo que has hecho mal? Preguntó uno de ellos con frialdad. Las piernas de Sion casi se rinden. Apenas podía mantenerse en pie mientras respondía a toda prisa. Señores, yo sí maté a Jaime. No he mentido. Es sólo un rumor de que sigue vivo. Investigaré el asunto ahora. Si sigue vivo, no lo dejaré escapar. Prometo cortarle la cabeza y entregársela a Atasio. Su voz temblaba mientras le daba su palabra. Dejando escapar un bufido, los agentes de la ley respondieron. Atasio no le gustan tus acciones, así que ten cuidado. Esta es tu última oportunidad. Dicho esto, giraron sobre sus talones y se marcharon. Cuando los agentes de la ley se marcharon, Sion se apresuró a ir a la barriada de las afueras de Ciudad de Jade donde estaba la casa de Forero. Cuando llegó a la casa de Forero, la puerta estaba cerrada. No había nadie dentro. Maldita sea, se ha escapado. Maldijo con rabia. Mientras tanto, en la residencia de los Duval en Ciudad de Jade, Rigoberto tenía una expresión sombría. Estaba molesto desde que descubrió que su hijo estaba poseído por un espíritu. Papá, tienes razón. Jaime sigue vivo. Parece que ya puedo vengarme, Edgar estaba encantado de saber que Jaime seguía vivo. Edgar, la fuerza de Jaime ha mejorado mucho. Ni siquiera Sion pudo matarlo, así que no debería subestimarlo. Le recordó Rigoberto. No te preocupes, papá. Puede que Jaime haya mejorado bastante, pero yo también estoy mejorando a gran velocidad. Espero que puedas encontrar algún experto en artes marciales para que me ayude en mi entrenamiento, respondió Edgar. Rigoberto sabía a qué se refería Edgar. Este quería absorber el poder de otras personas para mejorar su propia fuerza. Sin embargo, Edgar definitivamente atraerá la atención del señor Salazar si absorbe el poder de los artistas marciales en Ciudad de Jade para aumentar su propia fuerza. Recuerdo que el señor Salazar mencionó esto específicamente en la reunión no hace mucho tiempo. Sin embargo, él sabía que esta era la única manera de que Edgar se vengara. De lo contrario, Edgar nunca conseguiría matar a Jaime. De acuerdo. No podemos precipitarnos, pero pensaré en la forma de organizar una sesión de entrenamiento. Allí podrás hacer lo que quieras, dijo Rigoberto con calma. Gracias, mi querido papá, respondió Edgar, soltando una fuerte carcajada antes de irse. Por otro lado, Rigoberto parecía perplejo. Si quería iniciar una sesión de entrenamiento, la Alianza de Guerreros no le proporcionaría el lugar. Por lo tanto, los Duval tendrían que proporcionar el lugar ellos mismos. El lugar tendría que serlo bastante atractivo. Rigoberto era reacio a desprenderse de un recurso valioso, pero no tenía otra opción. Tendría que hacer todo lo posible por el bien de Edgar. Con ese pensamiento, Rigoberto se puso en pie y fue a contactar con las otras familias. Necesitaría su ayuda para organizar una sesión de entrenamiento. También tenía que enviar una solicitud formal a la Alianza de Guerreros y recibir la aprobación del señor Salazar. Eran muchos pasos complicados. Lo más importante era que Rigoberto no podía permitir que ningún pez gordo se uniera a la sesión de entrenamiento. Causaría una conmoción si se unieran al entrenamiento, pero acabaran muriendo dentro. Algunos podrían incluso sospechar de la familia Duval por organizar el entrenamiento. Por lo tanto, Rigoberto tuvo que elaborar un plan minucioso antes de decidir el lugar y los candidatos. Por ello, sintió que la cabeza le iba a estallar. Capítulo 1374 Habían pasado tres días en la tumba del inmortal. Forero miró a Jaime con resignación después de darse cuenta de que no podía cultivar cuando Jaime estaba cerca. Al igual que una enorme máquina de vacío, Jaime había absorbido toda la energía espiritual en su cuerpo. Solo habían pasado tres días, pero el Ganoderma Verdant se había secado por completo. El suelo espiritual se había vuelto marrón oscuro, ya que toda su energía espiritual se había agotado. Al principio, Forero pensó que tardaría al menos un mes, pero Jaime consiguió absorber la energía espiritual del Ganoderma Verdant y de la tierra espiritual en solo tres días. Al final, Forero comprendió por qué Jaime era tan poderoso a una edad tan temprana. Su técnica era demasiado espeluznante. En ese momento, Jaime abrió poco a poco los ojos y exhaló con fuerza al ver el Ganoderma Verdant marchito. Con la ayuda del Ganoderma Verdant y la tierra espiritual, consiguió aumentar un nivel en el Marqués de las Artes Marciales. A partir de ahora, Jaime era un Marqués de Artes Marciales de segundo nivel. —Señor Forero, ¿cuánto tiempo ha pasado desde entonces? —preguntó Jaime, ya que Forero lo miraba con atención. —Tres días —espetó Forero. —¿Tres días? —Jaime no tenía ni idea de que la energía espiritual del Ganoderma Verdant se agotara tan rápido. —¿No dijo que puede durar al menos un mes? —Puede durar un mes para un cultivador de energía ordinario, pero tú eres diferente. —¿Qué tipo de técnica estás practicando? —Es en verdad horripilante. —Como una aspiradora, has absorbido toda la energía espiritual. —Yo ni siquiera he conseguido nada —rugió Forero. —Jaime se avergonzó al escuchar eso. —Lo siento. —No lo pensé demasiado. —Cuando salgamos de aquí, le daré algunas hierbas como compensación —ofreció con torpeza. —No hay necesidad de esperar hasta entonces. —Quiero la mayoría de los tesoros que consigamos aquí —anunció Forero. —¿Hay otros tesoros? —Jaime no pudo ocultar su sorpresa. —¿No es un tesoro este Ganoderma Verdant? —Yo creía que esto era una tumba falsa. —¿Por qué hay otros tesoros por ahí? —Jaime supuso que el Ganoderma Verdant era el único tesoro en esta tumba. Forero contestó. —Incluso si esta es una tumba falsa, el Ganoderma Verdant no es el único tesoro aquí. Está subestimando el potencial de un inmortal. Dicho esto, Forero se levantó de un salto y se dirigió a la orilla. Jaime no pudo contener su emoción mientras iba tras Forero. —No puedo creer que haya otros tesoros dentro de la falsa tumba. Esta es una estructura del eclipse de las siete estrellas. Las siete estrellas no son dignas de mención. La parte más importante es la última estructura, eclipse. Esta es una tumba, pero no una real. Es una de las siete tumbas falsas. Sin embargo, el Ganoderma Verdant no es el único tesoro aquí. Podemos encontrar el tesoro más valioso en la última estructura, explicó Forero con paciencia. —¿Qué? ¿Un Ganoderma Verdant es el objeto mágico menos valioso en esta tumba falsa? —Eso significa que los objetos mágicos de la tumba real deben ser increíbles. Jaime se entusiasmó y prometió encontrar la verdadera tumba si se presentaba la oportunidad. Sin embargo, sabía que encontrar la tumba real sería demasiado difícil. Jaime seguía interesado en la estructura de eclipse de la tumba falsa. Forero condujo a Jaime a través de la vasta tumba. A pesar de su experiencia, se sorprendió de lo enorme que era. En sus años como saqueador de tumbas, nunca había visto una tumba tan enorme. Forero ignoró todo lo demás como si estuviera seguro de su destino. Jaime estaba confundido cuando se saltó todas las demás estructuras y avanzó con determinación. ¿Sabe Forero dónde está la última estructura de eclipse? Capítulo 1375 —¿A dónde vamos? —Esto es como un laberinto —exclamó Jaime. —Sígueme —fue la respuesta de Forero. Entonces sacó una brújula geomántica del tamaño de la palma de la mano y dejó caer una gota de su sangre sobre ella. Al instante, la brújula geomántica comenzó a girar con fuerza. Su aguja pronto se detuvo e indicó una dirección. Al ver eso, Forero fue en la dirección que la brújula geomántica indicaba. Sin dudarlo, Jaime le siguió de cerca y liberó su sentido espiritual para buscar en la zona. No quiso bajar la guardia. Tras atravesar seis o siete cuevas, llegaron por fin a una plaza. Los ojos de Jaime se entrecerraron al verla. Había una entrada justo delante con una energía restrictiva que les impedía avanzar. Algo brilló en los ojos de Forero cuando vio la entrada. En voz baja, murmuró. —Debe ser esta. —¿Lo hemos encontrado? —exclamó Jaime con entusiasmo. Forero asintió. —Esta debe ser la estructura de eclipse. Al oír eso, Jaime cerró los puños. Apenas podía reprimir su entusiasmo. —Vamos, entremos. Jaime estaba eufórico por encontrar una tumba así. No sabía qué objeto mágico encontrarían dentro o qué les esperaba. Tampoco tenía idea de si era peligrosa. Era imposible que una tumba así no tuviera restricciones. Sin embargo, los tesoros que había dentro eran definitivamente mejores que el Ganoderma Verdant. Forero movió la cabeza y se adelantó mientras le recordaba a Jaime que se mantuviera detrás de él en lugar de deambular. Dentro de la cueva de piedra, Forero puso las manos en la espalda. Con calma, empezó a examinar la estructura. En efecto, se trataba del eclipse de las siete estrellas. La última estructura era eclipse. Era una majestuosa cueva de piedra con vigas talladas y pintadas. También había algunas estatuas inmortales que no reconocían. Las filas de estatuas inmortales llegaban hasta la parte superior de la estructura. Noventa y nueve escalones de Jade conducían a un trono de mármol blanco en la cima. Por lo demás, el lugar estaba vacío. El trono estaba protegido por una fuerte energía restrictiva. Por ello, la gente corriente no podía subir las escaleras. El camino que conducía al trono tampoco parecía accesible para la gente corriente. Tras echar un vistazo al lugar, Jaime preguntó. ¿Es esto? Aquí no hay nada. ¿Dónde están los tesoros? Su voz estaba teñida de decepción. Los ojos de Forero se abrieron de par en par con incredulidad mientras miraba el trono. El eclipse de las siete estrellas forma la tumba de un inmortal. Debe haber un tesoro encima del trono, declaró. Su voz temblaba por la anticipación. Como si hubiera perdido la cabeza, Forero sonrió y corrió hacia el trono. Acababa de poner un pie en la escalera cuando su cuerpo tembló. Sentía como si una horrible ráfaga de energía se dirigiera hacia él. El corazón de Forero se hundió mientras sacaba a toda prisa un amuleto y dibujaba algo en él. Encantó de la brisa. Después de pegar el amuleto en su cuerpo, de inmediato se volvió tan ligero como el aire. La enorme presión había desaparecido. Forero se apresuró a subir las escaleras. Apenas había dado unos pasos cuando la presión lo dejó inmóvil de nuevo. Forero no esperaba verse obligado a ponerse de rodillas. Entonces apareció una grieta en las escaleras. El amuleto del cuerpo de Forero estalló en llamas y se redujo a cenizas. De inmediato, Forero no pudo ni siquiera levantar la cabeza por la enorme presión. Sin embargo, apretó los dientes y se puso en pie. Entonces se obligó a dar otro paso hacia adelante. Justo después de dar un paso, el terrorífico poder lo atacó de nuevo. Forero no pudo recuperar el equilibrio y salió despedido, con lo que su cuerpo se estrelló contra el suelo. Capítulo 1376 Señor Forero. Jenny se apresuró a ayudarle a levantarse. Esta energía restrictiva es demasiado poderosa, comentó Forero mientras su expresión se volvía sombría. Descanse un poco. Yo subiré las escaleras, se ofreció Jaime. Antes de que pudiera salir, Forero lo detuvo rápido y le pegó un amuleto en el cuerpo. Ten cuidado. Cuanto más lejos vayas, más fuerte será la energía restrictiva. Si no puedes aguantar más, baja. No importa lo valioso que sea el tesoro, es más importante seguir vivo, le recordó Forero. Jaime puso una expresión solemne y asintió con gravedad. Respiró hondo antes de poner el pie en el primer escalón. Al instante, su cuerpo comenzó a brillar, indicando que su cuerpo de golem había surtido efecto para defenderse del horrible poder. A medida que la fuerza de Jaime aumentaba, su cuerpo de golem brillaba más. Forero se ponía cada vez más nervioso mientras miraba a Jaime, no tenía ni idea de si éste era lo bastante fuerte como para subir a lo alto de la escalera. Con la ayuda del amuleto pegado a su cuerpo y la defensa del cuerpo de golem, Jaime fue capaz de caminar de forma rápida sin ninguna restricción. Pronto tomó velocidad como si la restricción fuera inútil contra él. ¡Oh, qué hombre tan talentoso! Forero suspiró mientras miraba la espalda de Jaime. A mitad de la escalera, Jaime frenó sin previo aviso. Sus piernas empezaron a temblar y un sudor frío se formó en sus cejas. Parecía tener dificultades para avanzar. ¡Bum! De repente, el amuleto del cuerpo de Jaime estalló en llamas y pronto se redujo a cenizas. Apretando la mandíbula, Jaime siguió subiendo las escaleras. Pronto llegó al septuagésimo escalón. Para entonces, Jaime ya se estaba inclinando. Cada paso que daba dejaba una profunda huella en la escalera. Jaime sintió como si una montaña lo inmovilizara y se asfixiara. Aún así, no se detuvo mientras apretaba los dientes y persistía. Cuando Jaime llegó al escalón noventa, su cuerpo de golem estalló en pedazos y desapareció. Sus músculos quedaron expuestos al aire, soportando la presión que se ejercía sobre ellos. Sólo quedaban nueve escalones, pero Jaime sentía que todo su cuerpo estaba a punto de ser aplastado. Sus ojos se volvieron sanguinolentos cuando empezó a cargar hacia adelante. El sudor recorría su cuerpo y se volvía rojo al mezclarse con su sangre. Jaime se estremecía con violencia. Le costó toda su fuerza dar un paso. Viendo lo duro que era, Forero gritó con fuerza. «Jaime, si no puedes aguantar, baja». Sin embargo, Jaime apretó la mandíbula y avanzó como si no hubiera escuchado a Forero en absoluto. Su sangre fluyó hacia el suelo y dejó un rastro tras de sí. «Ah». Era el paso final y Jaime sintió como si le hirviera la sangre. Sus venas estaban a punto de ser aplastadas. Dejando escapar un estruendoso rugido, liberó toda su energía espiritual. De repente, Jaime tropezó y cayó en lo alto de la escalera. Al instante, toda la presión desapareció. Los músculos de Jaime empezaron a traerse rápidamente al desaparecer la presión. Tumbado en el suelo, jadeó en busca de aire fresco. Poco después, Jaime se levantó poco a poco. Miró el trono de mármol blanco y vio dos realistas tallas de dragón en él. Eso era todo. El trono era uno con la escalera, así que era imposible quitarlo. «¿Jaime, hay algún objeto mágico ahí arriba?» Preguntó Forero en voz alta cuando vio a Jaime levantarse. Jaime negó con la cabeza. «No hay nada, salvo el trono. Esto no debería pasar. Esta es la última estructura, así que debe haber un objeto mágico aquí». Forero frunció las cejas y se quedó pensativo. Acariciando con suavidad el trono de mármol blanco, Jaime se sentó en él por curiosidad. ¡Pum! Un aterrador destello de luz bajó del techo cuando Jaime se sentó y lo cubrió por completo. Capítulo 1377. Pronto, el cuerpo de Jaime tembló mientras el sudor caía por su espalda. Con los ojos cerrados, temblaba con violencia mientras su expresión se volvía oscura. Abajo, Forero se puso nervioso al ver a Jaime cubierto de luz. Jaime parecía un rey, y Forero sintió el impulso de ponerse de rodillas para adorarle. Un rato después, Jaime dejó de temblar, pero siguió bañado en la luz. Poco a poco, volvió a aparecer una escena familiar. Jaime se dio cuenta de que el espadachín con una espada mágica a la espalda había regresado. Le sorprendió un repugnante hedor que le llenó las fosas nasales. Estaba encantado. Antes, sólo había visto al espadachín antes de que Forero lo sacara. Por lo tanto, quería echar un buen vistazo al espadachín. El espadachín sacó su espada mientras aparecían nueve clones de sombra. La siguiente escena sorprendió a Jaime. Sin embargo, el espadachín blandió su espada y luchó contra sus propios nueve clones de sombra. No se contuvo y luchó con todas sus fuerzas. Jaime miraba con atención al espadachín a pesar de no tener ni idea de lo que estaba pasando. Pronto, el espadachín mató a los nueve clones de sombra. No hace falta decir que Jaime se quedó boquiabierto. No podía entender por qué el espadachín hacía eso. Estaba perdido cuando el espadachín se dio la vuelta. Su fría mirada se clavó en Jaime. Mirando a su alrededor, Jaime se dio cuenta de que no había nada a su lado. El espadachín lo estaba mirando fijamente. —¿Puedes verme? —preguntó sorprendido. El espadachín no dijo nada, pero el cuerpo de Jaime empezó a reaccionar. A pesar de no haber invocado la espada matadragones, ésta salió volando de su cuerpo. Las llamas rodearon la espada matadragones mientras estaba suspendida en el aire, zumbando con fuerza. El espadachín lanzó su espada, y ambas espadas se encontraron en el aire. Pronto, las espadas se fusionaron y se convirtieron en una sola. Las llamas de la espada matadragones desaparecieron y fueron reemplazadas por un brillo grisáceo. En el momento en que ambas espadas se fusionaron, el espadachín desapareció de repente como si nunca hubiera aparecido. La espada matadragones volvió a Jaime, y éste la tomó con facilidad. Cuando su mano envolvió la espada matadragones, un sinfín de técnicas de espada abrumaron y llenaron la mente de Jaime. A. Se levantó de golpe del trono y cayó al suelo. Envolviendo sus manos alrededor de la cabeza, dejó escapar un grito de angustia como si su cabeza estuviera a punto de estallar. Al ver tal escena, Forero corrió al instante hacia las escaleras. Al hacerlo, descubrió que la energía restrictiva había desaparecido. Así, Forero subió corriendo las escaleras y pronto llegó a la cima. A Jenny se le había ido el color de la cara y estaba empapado de sudor. Cuando se le llenó la cabeza con toda la información, Jaime por fin se tranquilizó. —Jaime, ¿qué ha pasado? —preguntó Forero mientras tiraba de Jaime para que se pusiera en pie. Jaime se vio obligado a levantarse. El dolor insoportable seguía atacando su mente, pero ya no era tan grave. —Estoy bien, Jaime sacudió la cabeza. A continuación, envió un sentido espiritual a la espada matadragones. Para su sorpresa, había un espíritu de espada dentro de la espada matadragones. Puede que aún sea joven, pero con un entrenamiento cuidadoso, la espada matadragones pronto se convertiría en una herramienta espiritual. La espada matadragones era una con Jaime, pero era difícil de controlar, ya que no tenía mente propia. Ahora que había un espíritu de espada dentro de la espada matadragones, podría adquirir una mente propia cuando el espíritu de espada madurara. Eso significaba que Jaime tenía un ayudante más que estaría siempre a su lado. Capítulo 1378 Naturalmente, Jaime estaba encantado. Después de asegurarse de que Jaime estaba bien, Forero miró a su alrededor. Además de la silla de mármol blanco, no había nada más. —Esto es extraño. ¿Hay algo especial en este trono de mármol blanco? —dijo Forero mientras se dejaba caer en el trono. —No. —tronó Jaime para detener a Forero. Su experiencia anterior casi lo torturó hasta la muerte, así que no quería que a Forero le ocurriera lo mismo. Por desgracia, era demasiado tarde. Forero ya se había sentado. Tras sentarse, Forero se movió un par de veces, pero no ocurrió nada fuera de lo normal. Ninguna luz lo iluminó. Como no pasó nada, Jaime suspiró aliviado. —Parece que la silla de mármol blanco sólo puede activarse una vez. —Jaime, ¿qué pasó cuando te sentaste antes? —inquirió Forero. Jaime no quería mentirle, así que le reveló honestamente todo lo que vio a Forero. Tras escuchar eso, Forero se quedó boquiabierto. —Déjame ver tu espada —le pidió. Era la primera vez que escuchaba algo así. Jaime entregó obedientemente la espada matadragones a Forero. En cuanto la mano de Forero entró en contacto con la espada, ésta empezó a zumbar con fuerza. Forero latidó de inmediato. —¡Maldita sea! —¿Por qué arde? —Casi me escuece. Declaró sorprendido. Confundido, Jaime recogió la espada matadragones y no encontró nada malo en ella. —No está ardiendo —dijo Jaime mientras le daba la espada a Forero de nuevo. Esta vez, Forero no se atrevió a tomar la espada. Agitando las manos —dijo. —Olvídalo. Parece que la suerte está de tu lado. Esta vez no tengo nada. No se molestó en ocultar su decepción. Cuando usaron el Ganoderma Verdant para cultivar, Jaime absorbió toda la energía espiritual. Ahora, Jaime incluso heredó una técnica de espada y obtuvo un espíritu de espada. Yo no conseguí nada e incluso fui herido antes. ¡Qué gran pérdida! Jaime esbozó una sonrisa incómoda. —¿Deberíamos seguir buscando por los alrededores? Puede que haya objetos mágicos en otra parte, intentó consolar a Forero. Antes de que Forero pudiera decir nada, ambos escucharon un fuerte estruendo. Toda la antigua tumba empezó a temblar con violencia. —Oh, no. Se va a derrumbar. —Tenemos que irnos ya, la expresión de Forero cambió. De inmediato condujo a Jaime fuera. De vuelta al Palacio Carmesí, Cecilia y el resto estaban en plena alerta. Todo el Palacio Carmesí estaba temblando, pero ella no tenía ni idea de lo que estaba pasando. —¿Cecilia, hay un terremoto? —preguntó Molly. —No estoy segura. —Tengan cuidado —comentó Cecilia con severidad. No le preocupaba que le ocurriera algo al Palacio Carmesí. Al contrario, estaba preocupada por Jaime. Entraron hace un par de días, pero aún no habían salido. —El lugar está temblando, así que me temo que tiene problemas. Por suerte, el temblor pronto se detuvo. Una onda se extendió por el hechizo de ilusión que Forero colocó en el Palacio Carmesí. Al instante, Cecilia se quedó boquiabierta, pues eso significaba que alguien estaba intentando atravesar el hechizo de ilusión del exterior para irrumpir en el Palacio Carmesí. —Hay un intruso. —Pongan sus guardias, Cecilia ladró una orden. Todos los discípulos del Palacio Carmesí se pusieron de inmediato en alerta. ¡Bum! El hechizo de ilusión fue pronto destruido, exponiendo el Palacio Carmesí a simple vista. Fuera de la puerta, Tobías y sus hombres estaban esperando para atacar el Palacio Carmesí. Después de que Tobías fuera herido por la emboscada cuando luchaba contra Jaime, apenas pudo contener su furia. En el momento en que su cuerpo se recuperó por completo, vino de inmediato hasta aquí para vengarse. Quería vengarse de Jaime. Capítulo 1379 Cecilia se puso pálida cuando vio a Tobías de pie ante ella. Todos los demás también empalidecieron de horror. Molly se escondió detrás de Cecilia con miedo. —¿Dónde está Jaime Casas? —Quiero verlo ahora y a la persona que me emboscó. —Diles que salgan. —Ahora. —Rugió enfadado Tobías. —Jaime no está aquí —respondió Cecilia con voz temblorosa. —¿Tonterías? —Envié a mis hombres a vigilar el Palacio Carmesí. Jaime nunca se fue, Tobías la fulminó con la mirada. —Será mejor que le pidas que salga ahora, o derribaré el Palacio Carmesí. Declaró con arrogancia. Mientras sus palabras caían, desató un aura horripilante que envolvió a todos en el Palacio Carmesí. La presión de un marqués de las artes marciales era demasiado horrenda. Al instante, unos cuantos discípulos débiles del Palacio Carmesí escupieron sangre y se desplomaron en el suelo. Cecilia liberó su aura para enfrentarse a la fuerte aura de Tobías, pero no era rival para éste, aunque había hecho todo lo posible. En un abrir y cerrar de ojos, su resistencia se hizo añicos. Permíteme repetirlo. —Dile a Jaime que salga, ordenó Tobías con frialdad. Cecilia insistió. —Jaime no está en el Palacio Carmesí. Estoy diciendo la verdad. Puedes registrar el lugar si no confías en mí. No había forma de que Cecilia convocara a Jaime, pues ni siquiera sabía dónde estaba. —Ja. Tratando de engañarme, ¿eh? —resopló Tobías. Entonces surgió ante Cecilia en un instante y le agarró la garganta. Cecilia no podía respirar y sus mejillas se pusieron de color rojo carmesí. —Deja ir a Cecilia. Al ver eso, Molly se precipitó hacia adelante y abofeteó a Tobías, con fuerza. Un brillo frío apareció en los ojos de Tobías mientras mandaba a Molly a volar con un simple movimiento, lo que provocó que ésta vomitara sangre y se estrellara contra el suelo. —¡Molly! —gritó Cecilia conmocionada. Al ver su reacción, Tobías se dio cuenta de que se preocupaba mucho por su hermana. Terminó por soltarla y enseguida succionó a Molly con su energía. —Cecilia, será mejor que invoques a Jaime ahora mismo. —Si no, no se sabe lo que le haré a tu hermana —advirtió. Para sorpresa de todos, se inclinó y olió el cuello de Molly. Una asustada Molly comenzó a forcejear con todas sus fuerzas mientras lloraba impotente. —¡No, no! —gritó Cecilia con desesperación. Sus ojos estaban llenos de impotencia y miedo. No tenía miedo a morir, pero de ninguna manera iba a ver cómo su hermana era dañada ante sus ojos. —Si no quieres que le hagan daño, haz que Jaime salga ya. Tobías dio su última advertencia, su paciencia se estaba agotando. Cubriéndose la cara, Cecilia sollozó sin poder evitarlo. No sabía qué hacer. —¿Dónde puedo encontrar a Jaime? En su momento de mayor abatimiento, una mano le acarició con suavidad el hombro. A pesar de la conmoción, Cecilia sintió una sensación familiar. Levantó la cabeza y vio a Jaime que le dirigía una mirada reconfortante. —¡Jaime! Cecilia se lanzó a los brazos de Jaime. Por fin había llegado la ayuda. Jaime le acarició el sedoso cabello de forma reconfortante para calmarla. —¡Jaime, por fin tienes las agallas de mostrarte, eh! —rugió furioso Tobías. —Deja que Molly se vaya. —Si no, haré de tu vida un infierno —le dijo Jaime, con la voz fría como el hielo. Al oír eso, Tobías se echó a reír. —¡Ja! Mira qué arrogante eres. Si no hubieras conseguido la ayuda de alguien que me emboscó, te habría quitado la vida y ya estarías muerto. —Deja de presumir. Capítulo 1380 —¿Aterrado? —preguntó Jaime con indiferencia. —¿Aterrado? —¿De qué? —No tengo miedo de nada, y menos de un perdedor como tú —respondió Tobías con desdén. —Ya que no tienes miedo, ¿por qué usas a la chica como escudo? ¿No eres lo suficientemente audaz como para luchar conmigo? —Sólo nosotros dos. —Y nadie puede echar una mano, Jaime planteó su petición con calma. —Claro. Me enfrentaré a ti sin ayuda. Tras decir eso, Tobías empujó a Molly. Por suerte, Jaime la atrapó y se la entregó a Cecilia. —Retrocedan, ustedes dos. Debo deshacerme de él hoy. Cecilia miró a Jaime con preocupación. —Por favor, ten cuidado. —No se preocupe, Lady Campana. —Jaime es un hombre bendito. —No le pasará nada malo. Forero era consciente de lo que había pasado Jaime en los últimos días. Ha mejorado mucho. Pronto, Cecilia y los demás se retiraron, dejando a Jaime y Tobías en el campo de batalla. —Te voy a matar hoy —anunció Jaime mientras lanzaba una mirada a Tobías. —Todavía es demasiado pronto para cantar victoria. Con eso, Tobías exudó una enorme aura maliciosa. Al instante, los alrededores parecían pasar por un torbellino, haciendo que las ropas de la multitud se agitaran con fuerza en el aire. La tierra tembló de repente mientras los guijarros eran arrastrados del suelo al aire, envolviendo el cielo y tapando el sol. Aún así, Jaime permaneció imperturbable mientras se mantenía en pie, con aspecto sereno y sin pestañear. —Alcón volador. —exclamó Tobías antes de saltar al aire como una magnífica águila. Se cernió sobre Jaime por un momento antes de lanzar un ataque a su cabeza. —Es vos. Es vos. Es vos. Su mano zumbó en el aire con un silbido petrificante. Cada golpe era tan poderoso que bastaba para perforar al menos cinco grandes agujeros en cualquier capa de paredes metálicas. Jaime levantó con calma la cabeza, movió las palmas de las manos y asestó un golpe amenazador a su oponente. —¡Ja! De repente, una insana ráfaga de viento huyante surgió de su movimiento y se convirtió en un violento huracán. La palma de Jaime se estrelló contra la de Tobías tras un repentino golpe. Al instante, el impacto de la impresionante fuerza fue tan inmenso que hizo que éste se desequilibrara. Sobresaltado, Tobías se tambaleó hacia atrás. Miró incrédulo a Jaime, con los ojos llenos de incredulidad. —Sólo han pasado unos días, pero la fuerza de Jaime ha mejorado demasiado. Aunque Tobías no ejerció toda su fuerza para golpear a Jaime, le sorprendió la facilidad con que éste esquivó el ataque. —¡Kraken! A continuación, Tobías entrecruzó las palmas de las manos sobre su pecho, liberando varias energías de garras transparentes que dirigió a Jaime. El agudo resplandor de la feroz bola de energía brilló en el aire y produjo un ruido ensordecedor. En unos instantes, la energía de las garras apareció frente a Jaime. Esta vez, Jaime no movió ni un músculo. Un rayo dorado emanó de su cuerpo y empezaron a formarse escamas por todo él. Con eso, había activado el cuerpo de Gólem. Era una visión cegadora, ya que su cuerpo de Gólem era aún más brillante y deslumbrante en comparación con la luz del sol. —¡Din! ¡Din! ¡Din! Tobías comenzó a golpear a Jaime con la energía de sus poderosas garras, dejando múltiples marcas blancas en el cuerpo de Gólem de este último. Sin embargo, aún no pudo atravesar el cuerpo de Gólem. Tobías estaba totalmente aturdido. —¿Cuántos días han pasado? ¿Cómo ha mejorado Jaime su fuerza de repente? Tobías no podía entenderlo. Cecilia y los demás, que estaban cerca, también estaban sorprendidos. La mesa ha cambiado por completo en cuestión de días. Por la forma de luchar de Jaime, parece que ahora es capaz de derrotar a Tobías. Forero era el único con brillo en los ojos. Mirando fijamente a Jaime, murmuró. —Este hombre no es una persona corriente. No es un simple mortal. Lo que estaba haciendo, es que me quedaría el tiempo, en este momento con un poco de dolor. —Como un cuerpo que me llamaba a mi lado. — A mí me llamaba a mi lado. —